Hola, bienvenidos a House of Happy Karma, yo soy Yuli y el día de hoy vamos a hablar de los alimentos denominados superfoods, mito o realidad. ¿Qué son superfoods? Superfoods son alimentos en su mayoría a base de plantas, que también hay algunos de origen animal, que tienen un contenido muy denso de nutrientes, que por lo tanto son buenos para nuestra salud. Algunos de los nutrientes que se muestran en altos contenidos son los antioxidantes como el betacaroteno, la vitamina A, C, E, los flavonoides o el omega 3 u otras grasas saludables. Y que se piensa que tienen efectos positivos en enfermedades como el cáncer, problemas digestivos, la diabetes y problemas cardíacos. Lo cierto es que no hay un rango o un criterio específico donde se demuestre el brinco de un alimento normal a un superfood. Es decir, no hay un criterio que diga a partir de los 15 miligramos de vitamina C ya es considerado superfood, pues no. Entonces, mayormente el término superfood queda como un término de marketing. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues déjenme decirles que no todo es bien sobre hojuelas porque hay algunos expertos que mencionan ciertos aspectos negativos sobre los superfoods. La primera crítica es que mencionan que aunque ellos sí pueden ser saludables en sí, el proceso con el que se elaboraron puede ser que no sea lo mejor. Por ejemplo, el té verde que es rico en antioxidantes normalmente es rebajado con otros tés de calidad inferior y luego aparte uno mismo cuando se lo prepara le pone azúcar, lo que le resta al beneficio. O por ejemplo, hay granos enteros como la avena que los procesan para hacerlos más sabrosos o que sean más fácil de cocinar, como la avena instantánea que ya al final de cuentas queda como con el valor nutricional de comer pan blanco porque cuando nosotros lo ingerimos eleva los niveles de azúcar muy rápido en nuestra sangre. Otra crítica es que cuando los etiquetamos como comida super o sana, la gente puede pensar que lo puede comer en cantidades ilimitadas, lo cual no es cierto, sobre todo cuando es fruta seca, por su contenido calórico. Obviamente es mejor comer eso que otra cosa, pero tampoco nos vamos a comer un kilo de arándanos todos los días, sobre todo porque muchos de los arándanos que se venden deshidratados traen azúcar agregada. Otra crítica es que al llamarlo super puede inducir a la gente a preferir ciertos alimentos sobre otros y prevenirles una dieta variada. Entonces ya te quedas pensando, ¿es realmente el brócoli mejor o superior o más necesario que los espárragos? O sea, a lo mejor no. Entonces bueno, el consumo de alimentos cargados en nutrientes es definitivamente buena idea, pero la realidad es que para tener una dieta saludable se deben de consumir gran variedad de alimentos en cantidades adecuadas. Entonces, ¡guau, guau, guau! O sea, ¿no existe una comida milagrosa? Pues la verdad no. El error sería pensar que porque comes kale y blueberries ya no tienes que comer manzanas o zanahorias. Lo cierto es que independientemente de los superfoods que comamos, nosotros debemos de comer una variedad de frutas, verduras, semillas, granos. Y ¡ojo! Ningún superfood, por más extraordinario que sea, va a compensar una mala dieta. No podemos pensar que todo el mugrero que comamos o los químicos que usamos, con el solo hecho de comernos un puñito de blueberries todos los días, se va a revertir el daño. Pues obvio no. Lo cierto es que nosotros debemos de comer lo mejor que podamos, cuidarnos lo más que podamos y aparte agregarle superfoods a nuestra dieta. Y bueno, ya que hablamos de los pros y los cons, ahora sí, déjenme les enseño unos ejemplos de superfoods. Hablando de superfoods basados en plantas, a mí se me ocurren las siguientes categorías, pero pudiera haber más. Número uno, frutas. Número dos, las nueces y las semillas, como las almendras, la chía, el hemp, el cacao. Número tres, los granos, como la quinoa o el amaranto. Número cuatro, las verduras, sobre todo las verdes, como el kale o el wheatgrass. Número cinco, las raíces, como la cúrcuma o la maca. Y número seis, algas, como la espirulina o la chlorela. Y como pudieron notar, tengo varios superfoods en polvo. Y aquí ya entra el tema de fresco versus deshidratado versus polvo. Lo cierto es que no hay mucha información sobre los superfoods en polvo. Y obviamente depende mucho del proceso de deshidratación, pero lo que se sabe de la deshidratación en frío es que hay algunos nutrientes, como los antioxidantes, que sí se conservan bastante bien. Mientras que hay otros, como las vitaminas, la A, la C, la B, el ácido fólico, que prácticamente se pierden en el proceso. Los minerales también definitivamente se consiguen en mayor cantidad en la fruta fresca que en la seca. Por ejemplo, cantidades iguales de manzana, minerales como calcio, fósforo y manganesio, se reducen a la mitad cuando se seca la fruta. Pero, por el contrario, hay otros nutrientes como la fibra y el hierro que se incrementa su cantidad al secarse la fruta. Pues para recapitular, definitivamente sí es bueno comer superfoods por su alta cantidad de nutrientes, pero no reemplazan una dieta balanceada, sino que la complementan. Y definitivamente es mejor consumir el producto fresco. Si no se puede, otra opción recomendable es la versión congelada. O si no, pues ya sea deshidratada o en polvo. O si no, obviamente pierde nutrientes, pero es mejor que nada y definitivamente es mejor que esos suplementos sintéticos que nuestro cuerpo no puede asimilar en su mayor parte. Y ya por último, les quiero dar unos tips. Número uno, antes de que compres superfoods, investiga varias para saber para qué sirven, en dado caso de que tú tengas algún tema de salud que quieras mejorar. Y también investiga cómo se usa o recetas, porque luego típico que se quedan guardados porque no sabemos qué hacer con ellas. Tip número dos, cuando compres superfoods en polvo, compra máximo dos o tres tipos al mismo tiempo para evitar desperdicio. Porque luego típico que tenemos un montón diferentes y no los usamos todos, nos tardamos más en acabárnoslos, se caducan y pues también son algo costosos. Y ya que te los acabes, entonces compra otros diferentes, porque siempre es bueno alternar. Tip número tres, cuando compres superfoods en polvo, granos o semillas, por lo general, como puedes ver, te los venden en bolsitas de este tipo. Entonces yo te recomiendo que los vacíes en frascos de vidrio, como estos, porque se conservan mejor. Luego después puedes ponerle una etiqueta para identificar qué es. Y yo también te recomiendo que los pongas en un lugar visible para que te acuerdes de que los tienes y sea más fácil que los agregues a tu smoothie, a tu avena o a tu ensalada. Bueno, esto es todo. Si les gustó el video, por favor denle like y compártanselo a alguien que crean que le puede servir. Y también no se olviden de darle click a nuestro logo para suscribirse al canal y no perderse de nuestros nuevos videos. Recuerden que nosotros sacamos videos cada lunes y cada jueves. Gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!